Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos, les deseo un gran, maravilloso y espléndido día, que todas sus metas se hagan realidad, trabajen por ellas, sean unos guerreros cada día de la vida para conseguir lo que quieren, a vivir felices, a hacer lo posible, a entrenar el músculo del corazón, el músculo para que todos los días lata con más fuerza. Lata con más emoción y sobre todo que podamos obtener lo que siempre hemos querido. Ese es el objetivo número uno que los seres humanos estamos buscando. Hoy muy bien acompañados con papá Jaime y vamos a hablar de un triángulo poderosísimo, un triángulo lumínico que nos da la capacidad de crear lo que queremos, los sueños que tenemos contemplados en nuestra vida, que nos da la oportunidad de vivir mejor, que nos da la oportunidad de entregar servicio a los demás. Ese triángulo consta del amor, la gratitud y el dar. ¿Cómo activarlo? Ese será nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo estás, papá Jaime? Rico, Dianita, querida, hoy nuevamente con ustedes acá y en este tema tan importante que es cómo activar ese triángulo lumínico para darle sentido a tu vida, significado y ser feliz. Porque cuando nosotros hablábamos de la infidelidad del espíritu es esa, cuando yo me desconecto del sentido de vida, de la misión a la que he venido. Entonces viene un no sé qué, no sé dónde y empiezo a sentir un vacío que no sé cómo llenarlo, una frustración porque no le estás dando el alimento que merece tu espíritu. Porque el espíritu se alimenta desde el servicio incondicional, amoroso a los demás. Ahí es cuando te conectas. Esas tres palabras son mágicas, papá Jaime. Esas tres palabras, amor, servicio y gratitud, son definitivamente las herramientas o las llaves, las llaves que van a abrir esa cerradura de la puerta de la felicidad. ¿Por qué es tan importante unirlas y volverlas un triángulo? Cuéntanos cómo es ese experimento que tú has hecho. Cuando uno está, por ejemplo, en las pirámides de Keops, en todos los templos, a donde uno va del Tíbet, siempre aparece ese triángulo. Por todos los lados, en todas las religiones, en todas las cosas que tú veas, ese triángulo aparece. Cuando yo empecé a investigar qué era realmente ese triángulo y la glándula pineal, el tercer ojo, la pituitaria, todo eso, que todo está conectado científicamente, se puede comprobar. Ese triángulo consta de pensamiento, sentimiento y emoción, que cuando le metes sentimiento al pensamiento y emoción, el milagro se hace realidad. Pero lo que está oculto es que ese triángulo, la base es el amor. Amas lo que haces, haces lo que amas. Le da sentido a tu vida. Cuando tú experimentas gratitud, esa energía la traes a tu vida. Y el otro, cuando ya tienes amor en tu corazón. Gratitud, tienes tanta alegría desbordante que quieres dar lo mejor de ti a los demás. Y cuando empiezas a dar, el triángulo se conforma y empiezas a ver los milagros, porque son milagros. Porque cuando tú realizas la magia de hacer actos de amor incondicionales por un ser humano, te convierte en testigo presencial de la felicidad de otros. Cuando te vuelves mago en el amor, y eso es lo que hace que el espíritu vibre en esa frecuencia tan alta, la depresión desaparece, el estrés desaparece, y a nivel fisiológico, la amígdala cerebral no libera cortisol, no libera adrenalina, no libera ese estrés fisiológico, que se contrae, no lo contrae, y empiezas a disfrutar la vida. Hola, me encanta saludarlos y bienvenidos a Yoga con Eli, un espacio solamente para el bienestar. Hoy vamos a hacer el saludo al sol clásico, es una rutina o es una secuencia mejor que se hace con los niños y con los principiantes. Así que todos nos lo tenemos que saber, usted lo puede practicar en su casa, varias secuencias, más o menos entre 10 y 15 minutos, y va a ver cómo el cuerpo le responde al poquito tiempo. Así que comenzamos. Vamos a poner nuestros pies al ancho de las caderas y los deditos, como si nos estuvieran haciendo el pedicure, van bien abiertos, enraizados en el suelo como si fueran raíces de árboles, las piernas van firmes, y el tronco estirado. Así que una inhalación, subimos los brazos hacia el cielo, recogemos la energía del sol, y con la exhalación lo único que hacemos es estirar la coronilla, como si quisiera tocar la pared de adelante. Y terminamos de bajar con los deditos en forma de copa, y las escápulas se quieren juntar. La mirada al frente, ahora apoyamos la planta de las manos, subimos, pierna derecha atrás, y luego la pierna izquierda, y quedamos en una tabla. La tabla debe ir abdomen apretado, hombro, codo y muñeca en una misma línea. Luego doblamos las rodillas, empeines en el suelo bien firmes, y llevamos el pecho hacia el suelo. Esto se llama la postura de los ocho apoyos, que son empeines, rodillas, plantas de las manos, pecho y mentón. Y aquí respiramos. Le estamos dando flexibilidad a la columna, y estamos estimulando el chakra del corazón, porque abrimos pecho y garganta. Extendemos el cuerpo completamente en el mat, y con la inhalación subimos un poco el pecho. Abrimos el pecho, los hombros no colapsan hacia adelante, los hombros van hacia atrás. Esta es la postura de la cobra, que a los niños les encanta, además que se puede dar movimiento. Una respiración más. Regresamos. Rodillas. Colas hacia atrás. Y aquí vamos a un perro mirando hacia abajo. Los brazos completamente estirados, el abdomen apretado. La coronilla y las cervicales, todo el cuello cae libremente, aquí no hay presión. Los talones quisieran tocar el suelo, así no lo toquen. Si esto es muy difícil para ti, entonces doblas las rodillas, y estás en un perro con las rodillas dobladas. Ahora, pierna izquierda adelante, seguida de la pierna derecha. Otra vez, se juntan escápulas, mirada al frente. Si estás muy cansado, puedes hacer la respiración de león. Saca tensiones, y con una inhalación, sube los brazos hacia el cielo. Esto se llama el saludo al sol. Recoges la energía del sol al amanecer o al atardecer, y simplemente los llevas hacia tu corazón. Postura del sol clásico. Ustedes, apréndanse la secuencia, realícenla todos los días, y va a ver cómo su cuerpo, su mente y su espíritu, se lo van a agradecer. Un besito para todos. Namaste. Porque todo es posible de lograr. Un besito para todos. Nadie 넘emos a la eficaz. Un besito para todos. ¡Suscríbete al canal! Un placer mundial y gastronomía fresca, variada y flexible. Radizo, Aerehotel Bogotá Airport, una experiencia sorprendente. Yo estoy segura que todos los que nos están viendo en este momento quisieran vivir siempre en estado de amor, gratitud y servicio. Pero hay creencias, hay paradigmas, hay momentos de la vida que no permitan que te mantengas en esa frecuencia. Entonces lo que yo te voy a pedir a ti es que plantees alguna serie de ejercicios o de hacerlo por días de un cronograma, de una planeación, para empezar a eliminar creencias que no nos sirven y para empezar a vivir con ese triángulo lumínico activado cada hora de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. Exacto. Y lo más importante a todos los que hoy nos están escuchando, cuestionen la creencia. No coman entero, no procesen todo, cuestionen. Y si la creencia que tú tienes te causa estrés, angustia, tensión, sufrimiento o depresión, ¿qué tienes que hacer? Destruirla. Destruirla. Cambiarla. O como dice Maricardona, negociar con el cerebro. Exacto. La reemplaza por una positiva. Y al cambiar esa creencia, inmediatamente cambia tu sentimiento, cambia tu emoción y ese bloqueo energético se desaparece y empiezas a sanarte. Porque el primer paso a la sanación es amarte a ti misma, cambiando esa creencia. Entonces lo primero que hay que hacer es cuestiones la creencia. Segundo, tú en silencio empiezas a observar y cierran los ojos y la podemos hacer ya. Es que es muy fácil. Es cierran sus ojos, cierren sus ojos, inhalan profundo y le pedimos a Dios y a la vida que nos ayuden en este proceso. Nos conectamos con nuestra esencia divina que está en nuestro corazón y nos imaginamos cómo. Nos va envolviendo desde el piso una llama morada totalmente envuelto que nos protege. Y ahora mandamos toda esa energía desde el centro del cerebro, la mandamos hacia el exterior. Y desde el exterior, desde la conciencia divina, desde la fuente, empieza a bajar unos rayos que empiezan a cubrirnos con esa llama del amor y empezamos a sentir en nuestro corazón, porque la cabeza baja el corazón, cómo se va envolviendo en esa llama de amor, que el amarillo es sabiduría, el rosa es el amor y el azul es protección. Imagínense que su corazón se envuelve con esa llama, experimenta gratitud con Dios, con la vida, y luego empieza a ver cómo de ahí empieza a ser un triángulo lumínico y va trayendo ese triángulo acá. Y se visualiza y dice, aquí he venido a este mundo, cuál es mi misión, he venido a amar, perdonar, servir, ser feliz y después, cómo hago para que los demás sean felices, cómo voy a darle sentido a mi vida. Y se visualizan ahí, dándolo mejor a sus padres, a sus abuelos, a sus vecinos, a sus empleados, a sus compañeros, y sienten el amor, experimentan gratitud, se conectan y eso que están creando en este momento, es lo que le va a dar sentido a su vida. Y su mente subconsciente que escucha mi voz, empieza a hacer los ajustes necesarios para ese cambio de conciencia, para ir del miedo al amor, de la tristeza a la alegría. Y ahora te visualizas dándolo mejor a los demás y vas a ver cómo ese triángulo lumínico se activa. Y cada vez que te levantes, haces esto, te ves dándolo mejor y todo, absolutamente todo, cambia. Y así se va activando esa bonita vibración en nuestra vida. Y empiezas a vibrar una frecuencia alta. Cuando vibra una frecuencia alta, no hay depresión, no hay estrés, no hay angustia. ¿Qué pasa? Libera serotonina, dopamina y la depresión desaparece. Y qué es lo importante del dar, dar sin ningún tipo de expectativa. Cuando tú tienes expectativa, cuando tú estás dando, esperando recibir un poquitico, no estás dando. Es un préstamo. Hola Diana, esta paciente era una paciente que había perdido los dientes, pues que había sufrido un accidente con los dos dientes centrales superiores. En algún momento de su vida hubo que hacerle dos coronas y la paciente ya no quería tener esas dos coronas porque ya las estaba viendo muy feas. En este caso elegimos con la paciente hacer un diseño de sonrisa combinando dos coronas en circón con unas carillas en resina en los otros dientes. O sea, hicimos dos coronas en circón anteriores y ocho carillas en resina en la parte superior y diez carillas en resina en la parte inferior. En el caso de estos diseños de sonrisa cuando son en resina o en porcelana, pues lo ideal es que el paciente no ingere habilidades muy oscuras para que estos dientes no se vayan a manchar. Pero lo más importante, repito, es que haya una buena higiene oral y que haya un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo por lo menos cada seis meses con el odontólogo para que el odontólogo vaya haciéndole mantenimiento a esta escarilla en resina y ellas siempre permanezcan bonitas, brillantes, siempre permanezcan con el color que se hizo inicialmente. Las resinas de hoy en día no cambian de color. Hay resinas de muy buena calidad y resinas de una calidad muy regular. Entonces lo ideal es que el odontólogo elija siempre trabajar con lo mejor. Este es un procedimiento muy rápido, o sea, yo en una semana puedo hacer un tratamiento de estos tratamientos. Lo que yo hago normalmente es que yo recibo el paciente, es un paciente que tenía dos coronas en porcelana, entonces retiro las dos coronas, le pongo unos dientes provisionales y en esa misma cita, es una cita más o menos de cuatro horas, en esa misma cita armo todo el diseño de sonrisa en resina en la parte superior y a los provisionales también les hago el diseño de sonrisa para poder estar ubicado en el espacio y poder hacer el diseño para que la sonrisa quede perfecta. Ya lo que hago después al final de la cita es tomar la impresión, quitar los dos dientes provisionales, tomar la impresión y mandar hacer las coronas en circonio y mandar al paciente donde el laboratorista para que el laboratorista con el paciente miren el color y escogen el color que quede exactamente igual a las carillas en resina. Los cambios en los hábitos de alimentación son iguales a cualquier diseño de sonrisa, igual el paciente tiene dos coronas, con esas dos coronas, sean en circonio, sean en metal porcelana, sean en oro, sean en lo que sea, son materiales que están pegados sobre los dientes. Entonces, cualquier material que esté pegado sobre los dientes, uno no puede hacer un sobreesfuerzo con ellos, con ellos no se pueden abrir objetos, no se pueden morder objetos, rasgar objetos, desgarrar objetos o alimentos. Siempre se debe tener el mismo cuidado, la misma higiene como si fuera un diente natural, o sea, inclusive volverse mucho más, con una destreza mucho mayor cuando tiene carillas, porque hay que hacer una mejor higiene para que la encía siempre permanezca aliviada, aliviada, que haya siempre una salud individual. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. Porque todo es posible de lograr. Hay una hierba de flores amarillas que se llama raíz de diente de león. Es buenísima porque tiene propiedades para hacer perder el agua contenida debajo de la piel. Esta raíz contiene un ingrediente activo llamado taraxasterol. Ayuda a la eliminación del cloruro de sodio a través de los riñones y a su vez hace que se elimine mucho más líquido. Una de las ventajas del diente de león es que conserva el potasio y hace menos probable tener calambres mientras se pierde ese peso líquido. Nos acabas de hablar de algo bien importante, que es lo que nos mantiene vivos y es la respiración. Pero todos lo hacemos mecánicamente. Yo quiero que nos des un tip, dos tips para aprender a respirar conscientemente y que eso se convierta todos los días en nuestro suspiro más bello. Mi hijo que es experto en boteico, él se curó. Él es yogui también y él se curó a través de esa técnica de respiración. Y nos han programado a inhalar profundo. Y es todo lo contrario, es soltar, es tener la respiración tranquila, es respirar desde acá, no que se sienta, que hace así, no, es suave, es tranquilo. Como respira un bebé, como respira un animal, está tranquilo. Entonces, si nosotros aprendemos a respirar y lo más importante, a soltar. Que estás enferma, acepto la enfermedad. Cuando yo digo, acepto mi enfermedad, o acepto mi tristeza, o acepto lo que perdí, al yo aceptar, ya no hay resistencia. Y la resistencia a aceptar esa realidad es la que me hace sufrir. Por eso es tan importante soltar. Y así como tú inhalas, sueltas, así es dar, dar todo. Cuando tú lo guardas, te ahogas. Cuando tú compartes toda esa energía, porque lo único que hay en este mundo es abundancia para todo el mundo. Lo que pasa es que la gente cree que no lo va a conseguir. Y si tú crees que no lo vas a conseguir, no lo consigues, no lo atraes. Por eso es tan importante visualizar acá y ese triángulo lumínico. Y eso es que cuando ustedes lo ponen así, atraen a su vida lo que están agradeciendo, lo que están apreciando, lo que están valorando. Por eso yo siempre digo, valora tiempo las cosas pequeñas y simples que Dios y la vida te dan. Ya que mañana puede ser demasiado tarde para ver y comprender que esas pequeñas y simples cosas eran las más grandes. Quizás ya las hayas perdido. Y vivir y comprender que es aquí y ahora, es lo único real. Los únicos cambios los puedes hacer en el presente. El pasado no existe, no va a volver. El futuro es irreal. Hoy es tu elección de vivir. Cuando sueltas, el mío desaparece. Y con el amor, la gratitud y el servicio, tres palabras poderosas, mágicas, bellísimas, preciosas, pues voy a activar ese potencial como ser humano para vivir feliz y para tomar la decisión de ser feliz. Muchas gracias, papá Jaime. Qué rico que nos hayas acompañado el día de hoy. Qué rico, Dianita, querida. Y me encanta que todos los que nos están escuchando cambien esa forma de mirar las cosas y van a ver el resultado. Estos televidentes son divinos, son nuestra familia. Son espectaculares. Y apertura de su mente. Eso sí es lo que tienen real. Un besito para todos. Recuerden que ser felices es una decisión. Nos vemos mañana para que escribamos juntos una nueva página de este diario. Dios los bendiga y que la pasen muy bien. Chao. Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Dios los bendiga y que la pasen muy bien.